¿Original o copia? Te doy 5 segundos para que te decidas. Observa todos los detalles de esta camiseta del Paris Saint Germain de 1998. Y déjame saber qué piensas a simple vista. Pedían 35 euros por ella, ya la vendieron. Si dijiste que era una copia estás en lo cierto. Y te explico por qué. Casi todo está mal en esta camiseta. Primero, el patrocinador Opel está hecho en un vinilo de pésima calidad. El original debe estar sublimado dentro de la tela. Si te das cuenta, la etiqueta desprendible es de un estilo moderno, no con cuerda. El dorsal de Ococha y el parche en la manga, más de lo mismo. Y por último, un detalle que puede pasar prácticamente inadvertido. Y es que dentro del cuello podemos ver esta pequeña etiqueta que dice Nike Fit. Esa etiqueta no la deberían tener las camisetas de tienda. ¿Y cómo sabemos que esta es una camiseta de tienda? Porque tiene el Yotag en la parte inferior. ¿Y tú, cuántos detalles de estos fuiste capaz de acertar?